Voy a trabajar esta mañana y voy a cambiarme la ropa como habitual para acostarme un rato y siento el ruido del auto como si hubiera encendido y cuando salgo fuera a mirar ya no tenía más el auto fue un instante que estuve adentro y ya me habían robado el auto ¿Qué auto era? Un Fiat 147 Vivache ¿Qué modelo es? ¿Qué patente? ¿Tenés alguna característica para brindar? Si, modelo 96, color beige, sería cremita por ahí y la patente es A o B corta 819 ¿A qué hora llegaste a tu casa? Yo llegué, habré llegado a las 6 y 10 y el robo fue más o menos a las 6 y cuarto, 6 y 20 fue en el instante, fueron dos segundos que entré adentro ¿Crees que venían detrás tuyo? ¿Te vieron estacionar tal vez? ¿Pasaron y se encontraron con el auto? Y yo esta semana trabajé de noche, yo no sé la verdad si fue al voleo o no fue mucha casualidad que justo haya entrado y fueron esos 5 minutos que tuve que haya ocurrido el robo ¿El auto cerraba bien? Si, el auto cerraba bien con las trabas, obviamente, es un auto que tiene sus años pero las trabas, digamos, del propio auto, si, cerraba bien ¿Las llaves las tenías encima? ¿No hay copias de esas llaves? No, son una sola copia que están allá colgadas que es donde quedaron de que cuando entré que colgué las llaves eran las únicas llaves que abrían la puerta ¿Hablaste con algún vecino? ¿Era temprano? ¿En la mañana alguien pudo darte algún dato? Pregunté a alguno de los muchachos acá, más que nada por el tema de las cámaras y por acá me dijeron que no hay ningún negocio que tenga cámara ni ninguna casa es lo único que pude enterar, pero a esa hora no había nadie despierto o al menos yo no vi acá en la cuadra ¡Gracias! ¡Gracias!